Hace tiempo expliqué en un video los diferentes tipos de SSD SATA que vendían por páginas chinas y el motivo de que su precio sea tan barato. Letithops es completamente gratis, solo tienes que registrarte y después tienes que instalar una extensión para tu navegador web. Ahora solo queda buscar el producto de tu preferencia y te devolverán un 6% en la mayoría de tus compras y también en la mayoría de tiendas. Además, la misma extensión tiene muchas opciones interesantes, ya que te permite ver la reputación del vendedor, historial de precios, productos similares o más baratos, etc. Aprovecha las ofertas de aniversario de AliExpress junto con el cashback de Letithops y algunos cupones de descuento que puedes pillar por internet. Y tendrás casi construido una buena PC arriesgando poco dinero. Más información y links en la descripción. Para resumirlo rápidamente, los SSD parten de una NAM Flash y esta puede ser de diferentes clases. SLC es la de mejor rendimiento y la que más longevidad tiene, pero es más cara de producir y también la más cara de vender. MLC tiene un rendimiento un poco inferior que el SLC y su longevidad es un poco menor que el SLC. Aunque eso no quiere decir que se te morirá de un día para otro, nada que ver. Es fácil de producir y tiene un precio no tan barato pero aceptable para el comprador final. Esta de marca Samsung es del tipo MLC. Lo tengo desde el 2014 y sigue rindiendo igual como el primer día que lo compré. TLC, también de fácil producción y muy baratos, pero con un rendimiento mucho menor que un MLC. Son de estos que encuentras en AliExpress a precios de risa, pero su longevidad es menor que un MLC. QLC es más reciente, vendría a ser la evolución del TLC, heredando sus pros y contras. Aunque esta tecnología es reciente, su fiabilidad es algo incierta. Mientras más bits por celda albergue una NAND, esta será más barato de producir y por ende podrás tener a un precio más accesible SSDs de 500GB, 1TB hasta 2TB si lo deseas. El mayor problema de añadir más bits en cada celda es que al hacerlo las celdas se desgastan más rápidamente, corrompiendo datos y con un nivel mucho más bajo de duración. Obtenemos más capacidad de almacenamiento pero se pierde fiabilidad y rendimiento. Para solventar este problema, cada fabricante usa una serie de trucos o FinWars para prolongar la longevidad de sus unidades, ya sea MLC, TLC o QLC. También los fabricantes crearán o dotarán de un controlador a sus unidades SSDs, que les servirá para procesar la información que reciban y distribuirla de una manera más eficiente. Algo así como el cerebro del SSD, permitiendo que los SSD tengan una vida útil más longeva, pero eso lo veremos más adelante. Aquí quiero agregar algo corto pero importante. ¿Por qué comprar SSDs, TLC y QLC si se gasta más rápido? Y la respuesta es simple, se gasta más rápido en escritura, más no en lectura. Sabiendo esto, yo utilizo estos SSDs para guardar mis juegos, archivos o películas, o incluso uno que otro backup de mi sistema operativo. Copiarlos una sola vez al SSD, o sea, un solo desgaste en escritura, y poder jugar, ver películas, editar o leer archivos desde el SSD las veces que desee, o sea, solo lectura. Dicho esto, prosigamos. Con las recientes especificaciones de la nueva Xbox Series y la PlayStation 5, se ha puesto de moda el tema de los SSDs. Microsoft ha presentado sus curiosas tarjetas de expansión para almacenamiento, unos SSDs de un tamaño reducido. Esto abrirá las puertas a una nueva tendencia, tratar de crear unidades de almacenamiento lo más compacto que se pueda. Para mí, esto ya era una tendencia hace años en la PC, y no lo digo de forma despectiva o con arrogancia, al contrario. Cuando una compañía crea algo o hace tendencia de algo, todos los demás intentarán copiarlo o seguir el mismo camino, y eso nos conviene a todos. Aquí un ejemplo. Se dice que son SSDs NVMe, y ya sabemos que eso significa altas velocidades. He visto comentarios de personas que compran este tipo de SSDs, donde reclaman que su SSD no alcanza las velocidades de 1 o 2 GB de escritura y lectura. Y básicamente fue porque no leyeron el tipo de formato del SSD en cuestión. Personalmente yo me he equivocado un par de veces comprando este tipo de SSDs, porque pensaban que al tener casi la misma forma eran iguales, y la verdad pues no. Para que no caigas y sepas cuál formato comprar, te lo mostraré a continuación. Esto es un SSD. La forma que tiene, que es algo así como rectangular, a esa forma se le denomina M.2, o simplemente M.2. Anteriormente se les denominaba NGFF. Aún muchos vendedores lo siguen vendiendo bajo esa denominación. Estos SSDs M.2 se conectan mediante estos puertos. Ahora, estos SSDs M.2 pueden venir con protocolos de conexión SATA o NVMe. Esto es un SSD NVMe. Lo puedes identificar fácilmente ya que tiene una muesca o llave que se le denomina MK. Se conectan a través de este tipo de conexión, aunque si lo deseas, puedes usar adaptadores PCI Express. Al tener el protocolo NVMe, sus velocidades son altísimas. Esta cosita que tiene forma de un tridente es un SSD M.2 SATA. Es prácticamente este SSD transformado a esto. Esta también se conecta a través de estos puertos, o en cualquiera de estas ranuras PCI Express mediante cualquier adaptador. Debido a que su interfaz es SATA, solo alcanza velocidades máximas de 600 MB por segundo. Dependiendo de la marca, claro está. Existen marcas buenas y no tan buenas. Ambos SSDs se pueden usar en la misma conexión de tu placa base, si es que esta la soporta. Solo tienes que mirar el manual de tu placa base o echar un vistazo a la página oficial del fabricante. La mayoría de placas son compatibles con ambos protocolos de SSDs, mientras que otras placas solo aceptan un solo protocolo en esta conexión. Aparte, dependiendo del fabricante, será el propio BIOS que detecte automáticamente qué tipo de protocolo utiliza el SSD que acabas de instalar. No tendrás que configurar o hacer nada más. Solo en casos puntuales, tendrás que entrar a la BIOS y hacer el cambio manualmente. Ahora profundicemos un poco más sobre este tipo de SSDs. Para aquellos que aún no lo sepan, esto que tengo aquí es un SSD con una capacidad de 500 GB. Esta, especialmente de la marca Blitzwolf, me la envió Banggood. Y si a alguien le interesa, me la enviaron en pleno aislamiento de lo que ustedes ya saben. Y llegó rápidamente, algo de dos semanas y media. Dejaré los enlaces de compra en la descripción. Ya sea SATA o NVMe, estos SSDs vienen con diferentes números que indican su tamaño. Los dos primeros números indican el ancho. Y los dos últimos números indican su longitud. Por eso, deberás verificar en tu placa base qué tamaños son compatibles antes de comprar estos SSDs. Como ya mencioné anteriormente, el SSD SATA tiene dos muescas o llaves, denominadas M y B. Mientras que el NVMe solo cuenta con una muesca o llave, nombrada con la letra M. El SSD SATA puede conectarse sin problemas en cualquier conexión M2, ya sea del tipo B o M. En cambio, el SSD NVMe solo será compatible con el puerto M2 del tipo M que ves en pantalla. Estos puertos están prácticamente en todas las placas base modernas del mercado. Deberás fijarte el tipo de puerto M2 de tu placa base de escritorio o de tu laptop. Para que no te lleves una sorpresa después de comprar este tipo de SSDs. Las especificaciones de este SSD son las mismas que encontrarás en la mayoría de SSDs SATA. A diferencia de los NVMe, estas no se calientan mucho. Pero aún así yo le pondré algún tipo de disipación por si las dudas. ¿Por qué elegir este tipo de SSDs? Fácil, su tamaño compacto. Puedes usarlo en la misma placa base, ya sea en su propio puerto M2 o mediante un adaptador PCI Express. O también puedo usarlo como un disco duro externo, usando un adaptador como este. Así me libro de tener tantos discos duros como este o los SSDs como este. Además, me servirá para respaldar mi biblioteca de juegos para futuros benchmark en el canal. Pero ahora te diré por qué elegí este SSD por encima de otro SSD que me iban a enviar. El tipo de NAND Flash es TLC, pero está fabricado bajo la tecnología 3D NAND. 3D NAND es una tecnología de memoria flash que se está empezando a popularizar en los SSDs para el mercado masivo. El 3D NAND permite que las celdas de memoria se acumulen de forma vertical con el fin de aumentar la capacidad. Lo cual proporciona una densidad de almacenamiento mucho mayor y un menor costo por giga. ¿Entendiste lo que te acabo de explicar? Si lo entendiste, entonces eres un genio. Porque la verdad, yo tuve que leer varios artículos como 10 veces para entenderlo. Básicamente los fabricantes buscaban la forma de aumentar la capacidad de las memorias y reducir costes. Para ello, iban comprimiendo las conexiones entre las celdas de forma horizontal o plana. Las comprimieron tanto que llegó un momento en que ya no podían hacerlo más, porque ya no cabían más transistores en un espacio tan comprimido. Y mientras más se comprimían, disminuía el rendimiento y la fiabilidad. Con 3D NAND, ahora las celdas se conectan de forma vertical para formar una especie de letra U, lo que permite un mayor número de transistores. Al tener esta forma se aumenta drásticamente la capacidad de almacenamiento, ya que en el mismo espacio de una celda plana 2D, puede entrar varias celdas 3D. Y gracias a esta arquitectura podemos tener SSDs de gran capacidad en un tamaño muy compacto. Es por eso que últimamente vemos SSDs de 1 TB o 2 TB, incluso de más capacidad, a precios alcanzable para nosotros. Los SSDs que muchos de nosotros estamos usando y los que vemos en páginas online a precios bajos, en su mayoría son SSDs con arquitectura 2D NAND. Ojo, que no tienen nada de malo. Pero si pagando un poco más puedo tener un SSD con una arquitectura más moderna, me aseguro un SSD que tenga menos chance de fallarme o de corromperme archivos importantes. 3D NAND se utiliza mayormente en los SSD del tipo TLC, ya que si un SSD TLC es barato de producir y vender, agrégale 3D NAND a su fabricación y la capacidad de almacenamiento del SSD será mayor y el precio será menor. Si vas a comprar un SSD, ya sea SATA o NVMe, deberás indagar sobre el chip controlador que tenga incorporado. Debido a la alta tasa de transferencias de archivo que esta cosita puede llegar a alcanzar, es importante que el fabricante incorpore un buen chip controlador al SSD para que se encargue de dirigir a donde van todos los archivos y situarlos en las direcciones de memoria que queden libres. Pero no todos los controladores que vienen en los SSD son de la misma calidad. Las hay de buena calidad y otras que son regulares. Un buen controlador es capaz de procesar la información que recibe y distribuirla de una manera más eficiente. Es por eso que verás SSDs de marcas chinas o similares que solamente llegan a 1 o 2 GB de lectura y escritura, a diferencia de marcas reconocidas como Samsung que alcanzan altas velocidades. Les prometo averiguar que controladores de SSD son los mejores y que marcas y modelos de SSD tienen los mejores chips para que compres a lo seguro. La información se las estaré compartiendo en la pestaña de comunidad del canal o a través de un video para complementar este mismo. Existe otro formato que es Mini SATA o comúnmente conocido como MSATA. Su puerto es muy diferente al del M.2. Fue la primera generación de SSDs compactos para portátiles y se conectan a través de su puerto Mini PCI Express, ya que el M.2 es la evolución del MSATA. El Mini PCI Express sirve para conectar tarjetas Wi-Fi, Bluetooth o tarjetas de video mediante un adaptador especial. Pero al igual que algunas placas modernas que son compatibles con protocolos SATA y NVMe, también existen fabricantes que te permiten utilizar un SSD MSATA en sus puertos Mini PCI Express. Tendrás que verificarlo en la página de fabricante o directamente en el manual de tu placa base o laptop. El puerto MSATA se utilizó en casi todas las placas de escritorio y de laptops del año 2011 a 2015 más o menos. En el mercado actual existen pocos dispositivos con MSATA, prácticamente están fuera de uso. Pero tal vez tú no sabías qué tipo de conexión era esa cosita que tenías en tu PC o laptop, así que ahora ya podrás darle un uso. El MSATA aún lo puedes encontrar a precios cómodos. Me parece increíble que esta cosita tenga capacidades de hasta 1TB, aunque su velocidad está limitada por su protocolo SATA. Microsoft habrá logrado comprimir un SSD NVMe a un tamaño igual o menor que este MSATA. ¿Qué arquitectura o método habrá utilizado para lograr algo tan compacto y práctico? A pesar de todo lo malo que está ocurriendo, ahora mismo me permito estar ilusionado con todo lo que se vendrá en poco tiempo. Este SSD de la marca PlissWolf tiene velocidades que están dentro del estándar normal de este tipo de SSDs, pero gracias a su arquitectura 3D NAND, su fiabilidad es mayor que la mayoría de otros SSDs del mismo formato. Su precio era de $79 dólares, te recomiendo esperar un tiempo para que baje de precio. También te dejo un código de descuento por si te animas a comprarlo. Si llegaste a tener algún fallo o descubra más información relevante sobre este SSD, se los estaré compartiendo en la pestaña de comunidad. Tal vez no sea mala idea optar por este tipo de SSDs, puedes encontrar el mismo SSD del mismo formato a un precio más económico. Pero tienes que recordar que la mayoría de esos SSDs son del tipo TLC con arquitectura en 2D NAND. Pero hoy en día sería recomendable gastar un poco más y comprar un SSD con una arquitectura más moderna, 3D NAND. Ahora mismo, antes de comprar cualquier SSD, sería bueno que te fueras por los del tipo MLC o TLC y con arquitectura 3D NAND. Que por cierto, ya me estaba olvidando. 3D NAND y VNAND son lo mismo. Las primeras memorias Flash 3D NAND fueron de Samsung, pero ellos decidieron llamarlos VNAND por tener la forma de B, aunque yo lo veo como una U. La regla para tener un buen SSD es conocer y saber qué tipo de formato deseas comprar, qué tipo de NAND flash elegir, qué tipo de arquitectura tiene el SSD que vas a comprar. Y por último y más importante, cuánto dinero quieres gastar y qué uso le vas a dar. Si combinas todo esto, tendrás el conocimiento total sobre el SSD que estés a punto de comprar. Eso es todo por mi parte. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias.